Me gustaría contaros y daros un mensaje especial de lo que he aprendido en estos años que llevo alrededor del fútbol. Tanto en la vida como en el deporte, nada se consigue si no somos un equipo. Por eso, te invito a sumarte a mi equipo en la carrera contra el hambre. Tenemos un reto importante que es ayudar a miles de niños que padecen desnutrición y ganarle el partido al hambre. Padres, profesores, alumnos, uniros al equipo en la carrera contra el hambre. Es muy fácil, inscribe a tu colegio y una persona de acción contra el hambre se pondrá en contacto con vosotros y os explicará cómo podemos ayudar a miles de niños en la lucha contra el hambre. Únete a mi equipo, únete a la carrera contra el hambre. ¡Gracias!